El gaula metropolitano logró la captura de seis adultos y la aprehensión de un adolescente durante las últimas horas en el centro de Medellín. Según las autoridades, los detenidos pertenecen a la Odín, la terraza, y se hacían pasar como integrantes de las Convivir para amedrentar a la ciudadanía. Dentro de los capturados se encuentran dos sujetos que estaban cobrando 50 millones de pesos a una ciudadana para no atentar contra su vida ni contra ninguno de sus familiares. De acuerdo con información policial, varios de los detenidos tienen antecedentes penales por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, y falsedad en documento público. Todas estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes por el delito de extorsión.